Buenos días a todos y bienvenidos al Morning Call del equipo de análisis de Bank Inter. Hoy es 1 de septiembre de 2023, mi nombre es Carlos Pellicer y bueno, como solemos hacer, vamos a empezar haciendo un breve repaso de la sesión de ayer y más adelante pues qué podemos esperar de la sesión de hoy. Ayer lo más relevante fueron los indicadores de precios que tuvimos, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa salió el IPC, el preliminar de agosto, que se estancó en el 5,3. Se esperaba que cayese un poco la inflación, aunque al final la tasa general se mantuvo en los mismos niveles. Sí que es cierto que la subyacente sí que cayó, o mejor dicho, desaceleró dos décimas respecto al último registro y el impacto de esto pues al final caló de forma positiva en bonos, pero de forma negativa en bolsas. La tir del boom, pues ayer caía aproximadamente 8 puntos básicos, efecto que no se extrapolaba a las bolsas, que al final pues el Eurostox 50 pues acabó cerrando ayer y aproximadamente un 0,4 abajo. En Estados Unidos la otra referencia fue el deflactor del consumo privado, y que esta pues salió en línea con lo que se esperaba, repuntó dos décimas la tasa general, una décima la tasa subyacente, aunque no arrojó grandes sorpresas en cuanto a indicador de precios se refiere. Esto al final lo que te denota es que la inflación en Estados Unidos está en niveles mucho más controlados, en torno al 3% en Estados Unidos y el 5% en Europa. Esto es un aspecto preocupante sobre todo para el BCE, ¿no? Que todavía les queda camino por recorrer, es por ello que creemos que subirán 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, y lo que vemos en la inflación en Europa es que vemos como una inflación que en primer lugar era de oferta, pues poco a poco permea en la demanda, había efectos de segunda ronda, derivados entre otros de las subidas salariales. Pero vamos, ayer vivimos una sesión con ligeros recortes en bolsas y positiva para los bonos. Por último de ayer destacar la debilidad del euro contra el dólar, que cayó un 0,7% en la sesión, que esto pues podría ser un factor de peso para que el BCE pues también se decantase por subir tipos en su próxima reunión. Para la sesión de hoy, pues bueno, poco más importa que los datos del mercado laboral americano. Bueno, tenemos creación de empleo no agrícola o payrolls, tenemos la tasa de paro y también veremos cómo avanzan los salarios, ¿no? La última batería de datos macro del mercado de la economía americana pues no han sido muy alentadores, ¿no? Hemos tenido una confianza del consumidor que se debilitaba, los precios de vivienda Keysealer en terreno negativo, un PIB del segundo trimestre del 23 que se revisaba a la baja. Entonces pues lo lógico es esperar que los datos de empleo de hoy pues no salgan igual de fuertes que venimos viendo en los últimos meses, ¿no? De hecho, prueba de ello es el ADP y los YOLTS que han salido esta semana, que han salido débiles. Entonces, bueno, pues una creación de empleo no agrícola por debajo de 200.000, que nosotros la interpretaríamos como un dato débil, pero ese dato débil creo que sería bueno para mercado, sería bueno para mercado, sobre todo para el mercado de bonos, ¿no? Podríamos ver pues recortes sobre todo en el tramo largo de las tires del T-Note y ese recorte en las tires pues daría soporte a las bolsas para que tengamos hoy una sesión alcista. Una sesión al alza que cerraría una semana donde ya acumulamos pues unos saldos bastante generosos. Eurostox 50 más 1,5 aproximadamente y el S&P 500 pues un 2,5, ¿no? Entonces, bueno, pues daremos paso a la semana que viene, que viene poco cargada de referencias. El lunes estará cerrado Estados Unidos, pero vamos, hoy sesión alcista acompañada de ligeros recortes en la tir de los bonos. Muchas gracias.